Honduras, una tierra llena de sueños, donde en cada destino, miles de hondureños trabajan día con día, fortaleciendo con esfuerzo y dedicación cada detalle, para hacer de su destino ese lugar único y especial. Es así como nace el modelo de las Organizaciones de Gestión de Destinos, OJEDES, una iniciativa orientada a impulsar el turismo sostenible de nuestro patrimonio natural y cultural. A través de alianzas estratégicas, los diferentes destinos de Honduras se están organizando y uniendo esfuerzos para hacer de Honduras un destino competitivo y de excelencia. Conoce más sobre lo que el Instituto Hondureño de Turismo y sus socios estratégicos están impulsando para el desarrollo y promoción de tu destino turístico y cómo ser parte de él. Instituto Hondureño de Turismo Gobierno del Socialismo Democrático Xiomara Castro Presidenta